Quiero un verano contigo y que empiece ahora Yo de tu mano confío en lo que pueda pasar Donde sea pues contigo no me importa o no na' Tu piel me marca el camino a donde quiero llegar Sin siquiera conocerte yo andaba buscándote Borracho entre la gente y ahora que te encontré Estamos de luna juegándole Y el fin del día seguimos en un hotel Ando fanático de ese culito Cuando es malo como se pone más rico No creo en lo que veo cuando te salpico Ese juguito yo lo tomo del pico Fuente y no pa'l búnker, vamo' no hay rumbo, nada más Me di contigo y cambié de rumbo En un segundo, nada más Y se mueve fondo y que no quema Quiero un verano contigo y que empiece ahora Yo de tu mano confío en lo que pueda pasar Donde sea pues contigo no me importa o no na' Tu piel me marca el camino a donde quiero llegar Yeah ¿Qué importa si julio o enero? Su cuerpo está sin grado ser, su mirada bajo cero Me cuenta banco, está sumando cero Pa' cuando elija yo no tenga pera Y nos vamo' recorrer el mundo entero Tu voz y un atardecer es todo lo que yo quiero Comerme ya como tu pelo Y antes de irnos pa'l búnker, vamo' no hay rumbo una vez más Me di contigo y cambié de rumbo En un segundo, nada más Y se mueve fondo y que no quema Quiero un verano contigo y que empiece ahora Yo de tu mano confío en lo que pueda pasar Donde sea pues contigo no me importa o no na' Tu piel me marca el camino a donde quiero llegar